Muy buenas a todos gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a un nuevo mapa del modo creativo de Fortnite. Vamos directamente a dirigirnos a la pestaña Código de Isla. Y una vez aquí vamos a introducir el código que estáis viendo en pantalla. Y una vez os salga la imagen, fijaros siempre que esté el botón TXP activo. Si no aparece o no está, es que la versión que estáis jugando está parcheada y no os va a dar experiencia, así que no lo juguéis. Yo en mi caso voy a jugar para mostrarnos los botones. Y aquí voy a poner partida privada para que no se nos una ningún otro jugador a la partida. Vale, y una vez aquí vamos a irnos directamente a la zona del contador para que empiece a correr el tiempo. Y nos tendremos que poner encima de la minigun. Y hacer un gesto para que nos lleve a la sala del contador. Que nosotros como siempre vamos a hacer 15 minutos de espera para que se genere una buena cantidad de experiencia dentro del mapa. Así que os agradecería muchísimo que comentaréis cuánta experiencia os ha generado el mapa. Después de obtener los botones en la caja de comentarios. Así que voy a dejar pasar los 15 minutos y os muestro todos los botones de este mapa que están actualizados a día de hoy. Vale gente, y una vez transcurrido el contador de los 10 minutos y haber esperado 5 minutos más. En total serían 15 minutos. Vamos a enseñaros los botones de este mapa. Que el primer botón estaría en este interruptor de aquí. Que sería el botón AFK. Y nos empezaría a dar experiencia poco a poco durante toda la partida. Así que vamos al siguiente. Para el siguiente vamos a tener que ir a la arena. Y nos vamos a tener que dirigir a la esquina del huevo rojo. Y aquí en esta esquina vamos a mirar hacia abajo. Para que nos lleve a esta zona de casas. Que nos tendremos que dirigir a la casa roja de la derecha. Vamos a entrar en esta casa. Y vamos a subir las escaleras al primer piso. Y aquí en esta zona de subir las otras escaleras vamos a encontrar un sofá y una mesita y una televisión. Y aquí en la alfombra, en esta esquina que está al lado de la lámpara, vamos a encontrar el botón de experiencia de este mapa. Para el siguiente botón, vamos a dirigirnos a la esquina del huevo del plátano. Y aquí vamos a mirar hacia arriba. Y nos vamos a dirigir a la fábrica del jugo. Y por esta puerta vamos a entrar. Y vamos a tener que subir estas escaleras. Vamos a subir un piso. Dos pisos. Y vamos a subir hasta el tercero. Y aquí en esta parte de los ventanales, vamos a coger las escaleras de la derecha según venimos. Y aquí, debajo de las escaleras, encontraremos el botón de experiencia. Vale, para el siguiente botón, vamos a tener que dirigirnos al huevo del conejo. Y aquí, en esta esquina, vamos a mirar hacia arriba. Para encontrar este botón, que nos lleve a esta zona de aquí de edificios. Y nos tendremos que dirigir al edificio de allí. Que tiene unos cuernos en el tejado. Así que vamos a llegar por aquí. Y vamos a subir estas escaleras. Vamos a subir al primer piso. Al segundo. Y al tercero. Y aquí en el tercero, vamos a girar hacia la derecha. Y vamos a salir al exterior. Y aquí, en esta esquina, de la parte izquierda. Encontraremos un regalo. Que tendrá el botón de experiencia. Nuevamente, para el siguiente botón, vamos a tener que dirigirnos a la esquina del huevo. De arco iris. Y aquí, vamos a mirar hacia abajo. Y nos tendremos que dirigir a este edificio de aquí. De los toldos rojos y blancos. Así que vamos a entrar. Y vamos a llegar y vamos a subir estas escaleras. Vamos a subir al primer piso. Y al segundo. Y aquí en el segundo vamos a subir estas escaleras verdes. Y aquí, antes de subir estas escaleras, vamos a darnos media vuelta para encontrar estos globos que tendrán el botón de experiencia. Para el siguiente botón, vamos a tener que dirigirnos a la esquina del huevo rojo. Y aquí vamos a mirar hacia abajo. Y vamos a tener que ir a la casa azul de la que está a la izquierda. Así que vamos a ir por aquí. Y vamos a entrar por esta puerta. Y vamos a subir estas escaleras de aquí. Y aquí en esta puerta vamos a salir a la terraza. Y nos vamos a subir a esta mesa de aquí. Y aquí, mirando hacia el tejado, encontraremos este cactus que tendrá el botón de experiencia. Siguiente vamos a tener que dirigirnos al huevo del plátano. Y aquí en esta esquina vamos a mirar hacia arriba. Para llegar a esta zona de edificio de la fábrica. Y vamos a tener que entrar en este tipo de bar que se llama Slut Room. Vamos a entrar. Y aquí en esta parte, en la zona del billar, habrá un cartel que tendrá el botón de experiencia. Mirando casi hacia la bola. Para el siguiente botón vamos a tener que dirigirnos a la esquina del huevo rojo. Y aquí en esta esquina vamos a tener que construir en dirección al huevo de conejo, al huevo blanco. Desde la esquina vamos a colocar 5 rampas. 1, 2, 3, 4, 5, 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 6, 6, 7, 7, 8, 9, 9, 10. Y aquí al final de la escalera encontraríamos el botón de experiencia. Para el siguiente botón vamos a tener que dirigirnos al huevo amarillo, a la esquina del huevo amarillo. Y aquí en esta esquina del huevo, del plátano, vamos a tener que construir así en dirección del huevo rojo. Desde la esquina vamos a colocar 10 rampas hacia adelante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 rampas. Vamos a colocar 5 suelos hacia adelante. 1, 2, 3, 5 y vamos a colocar 3 rampas hacia la derecha. 1, 2 y 3. Y al final de esta escalera encontraremos el... Pues gente, a mí no me estaría dando más experiencia el mapa, porque ya he llegado al límite diario que se puede conseguir en los mapas del creativo. Así que a vosotros os estará dando más experiencia todavía. Así que ponerme en los comentarios cuánta experiencia os ha generado este mapa. A mí me ha dado bastante, la verdad. Y nos vemos en el siguiente... Y nos vemos en el siguiente...